¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Inundado! Así luce West Shore Boulevard Este es el parque de la universidad que fue uno de los parques que se inundó creo Vamos a ver por acá a ver si no me dicen nada porque ya están aquí los tipos de mantenimiento del parque cortando las hojas Pero al parecer aquí sí pegó fuerte el agua o el viento Y les quiero mostrar cómo está inundado el parque o sea el río se metió obvio al subir el nivel del mar pues se metió el río Mira ahí no se ve a dónde es el río y a dónde está la barda que separa el río y el parque Mira está todo cubierto de agua hasta es peligroso obvio no vamos a entrar ahí pero para que tengan una idea ¡Wow! Mira ¡Candela papá! ¡Uff! Mira eso Wow gente es increíble hasta dónde se metió la inundación aquí en el parque de la universidad aquí en la ciudad de Tampa en el mero centro de Tampa en el dance hall de Tampa Es increíble hasta dónde el agua se ha metido quiero movilizarme a otro a otro lugar Que es como el West Shore la bahía para ver normalmente siempre hay policías por ahí bloqueando los caminos para que la gente no se acerque pero vamos a ver si no hay policías por ejemplo aquí en el downtown me di cuenta que algunas zonas que dan hacia la playa o hacia que van hacia los canales están cerrados con policía bloqueando imagino porque está inundado por eso pero bueno Nada vamos a continuar acá viendo a ver cómo está Miren mi gente así luce West Shore ahora mismo está totalmente inundado por eso la policía no se puede ver ahí mira ¡Wow! Miren la gente caminando Miren la gente caminando El precio de vivir a la orilla del mar Ok gente donde estamos parados ahora Esta es la sección de Bayshore Es una sección que con los huracanes normalmente el agua se ha retirado Y en los huracanes anteriores la gente hasta podía meterse a la playa y caminar Hoy fue totalmente lo contrario Se metió el mar, se inundó ¡Wow! Está toda la policía ahí Reguardando toda esa parte que se bordea Lo que es Bayshore Boulevard ¡Wow! Es tremendo como se ha metido el mar Hasta dentro de acá De tierra firme El downtown ha sufrido bastante las inundaciones Imagino que toda esa gente de ahí tuvo que salir Hay parqueos que están inundados Por lo menos el primer piso O sea lo que vimos que está inundado Voy a continuar acá dando la vuelta Para ver si puedo ver más Hay mucha gente en la calle No crean que no Mucha gente que le gusta ver Que le gusta ver Vamos a tener otra perspectiva ahora De acá De este lado de De Bayshore Voy siguiendo unos carros Oh wow Mira aquí estoy metiéndome Me va a lechar Voy aquí por la acera Mira cómo está eso ¡Wow! Aquí se va a llegar Hasta la mera carretera principal De West Shore Mira eso Mira eso Mira eso Voy a meter acá ¡Ay papá! Mira eso Mira eso ¡Wow! Inundado Así luce West Shore Boulevard No, 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 no ¿Qué? Mira eso Wow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.